¿Qué es el convenio para la implementación del libro de sueldo digital? Es una de las obligaciones que tienen a su cargo, como es llevar el libro de sueldo, que a partir de este momento puede ser utilizado y puede ser tramitado por vía absolutamente digital y rubricado por la provincia, que es otro de los requisitos que se necesitan para tener esa documentación en legal forma. Sin duda, por un lado, implica lo que es una acción de modernización en el funcionamiento del Estado, una acción de desburocratización, una facilidad para realizar este trámite, pero además de ello, a los efectos inspectivos, a los efectos del combate contra el trabajo en negro o no registrado, también es una herramienta importante porque se comparte la información con la Administración Federal, de forma tal que también hace más eficiente todo lo que tiene que ver con la registración y la formalización del empleo en la provincia de Santa Fe. Muy contenta de estar aquí en Santa Fe, es ya la cuarta provincia con la que firmamos este acuerdo, esto va a permitir que empleadores puedan unificar en un solo trámite, completamente digital, lo que deben presentar frente a la AFIP y frente a la autoridad local del trabajo. Y esto nos da muchas ventajas a la empresa porque hace todo más rápido y hace un único trámite. Y esto es algo que muchas veces se exige, que muchas veces se pide, muchas veces discutimos sobre los tributos, sobre los aportes y contribuciones, sobre sus montos, pero también sobre que a veces parece que es difícil pagar. Bueno, no tiene que ser difícil, no tiene que ser difícil cumplir con los aportes y contribuciones de la seguridad social, tiene que ser fácil, por eso ahora tenemos una sola herramienta. Y también información, Santa Fe va a acceder en tiempo real a exactamente la misma información que tiene la AFIP para controlar, para regularizar, para identificar dificultades y poder ayudar donde sea necesario y para tener en todo el país el mismo tipo de información y la misma cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras en un momento donde el empleo registrado está creciendo, está creciendo muy fuerte en Santa Fe. Recién le preguntaba al Ministro que había en particular en Santa Fe que venía a tasas superiores a las del promedio del país desde la salida de la pandemia, pero también es cierto que crece el empleo no registrado y que hay que estar ahí encima para que eso no ocurra, para que el empleo que se genere sean las condiciones que se tiene que dar, que es con todos los aportes y contribuciones y con todos los derechos que es lo que recuerda los ministerios de Trabajo.